Claro que nuestro propósito es que centenares de miles de campesinos y campesinas en Colombia tengan tierra, tengan crédito barato, tengan educación, puedan producir y se les puedan comprar las cosechas. Esa es la revolución agraria que queremos proponerle al pueblo campesino. Para ello necesitamos un campesinado organizado. Pondremos las cuñas en la televisión, en RCN y Caracol. Convocando al campesinado de Colombia a organizar los comités de reforma agraria en cada municipio. Queremos una enorme marcha de campesinos y campesinas pidiendo tierra. Pidiendo un lugar bajo el sol. Pidiendo el derecho de vivir con dignidad. El gobierno estará a sus lados. Ningún fusil público apuntará contra ustedes. Queremos organización campesina porque esa es la base de una reforma agraria. Es la base de la prosperidad. Queremos organización campesina para gritar dignidad todos los días. Para que estas calles de siempre, estos lugares de siempre, estos municipios de siempre se llenen de dignidad. Colombia, potencia de la vida.